La Universidad Autónoma de Baja California en conjunto con el Ayuntamiento de Mexicali liberaron miles de especies de peces que apoyarán su reproducción. Un total de mil ejemplares de lovina negra y mil ejemplares de tilapia fueron liberados en el lago del bosque de la ciudad para su crecimiento en un hábitat natural. Los peces estuvieron bajo el resguardo de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California durante el primer mes o dos meses de vida para garantizar su supervivencia. Actualmente en este lago habitan dichas especies lo que fomentará una mayor reproducción. Es uno de los pocos lagos bien administrados donde no se tiene acceso a la pesca o a depredación o a otras actividades que por desgracia en cuerpos naturales no ocurre así. Entonces digamos que el lago del bosque de la ciudad viene a ser un reservorio que nos permite mantener poblaciones sanas de peces. Aquí localmente se encuentra la especie, nosotros con la liberación estamos enriqueciendo más el badaje genético de esta especie para garantizar justamente programas que la universidad tiene a futuro de trabajo e investigación con esta especie. El Departamento de Investigación de la UABC realiza constantemente estudios a especies marítimas de la región para su preservación, motivo por lo que la liberación será de ayuda para futuras investigaciones. Todo esto es parte integral del proyecto de nuestro laboratorio de investigación en organismos acuáticos que general estos peces son producto del desove de peces que se obtuvieron de la vida silvestre y se están adecuando a condiciones de laboratorio. Entonces alguna parte de estas dotación de peces de lovina se mantienen para hacer investigación para con el fin de que se pueda reproducir en forma tecnificada y los reproductores puedan cultivar el pez. Se estima que del total de especies liberadas, un 80% sobrevivirá en vida silvestre. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.